La noche llenaba de ojeras, la reja, la hebra y el viejo malgato Recuerdo que entonces reías, si yo te reía, mi verso mejor Y ahora, caperillo del tiempo, le hiciendo a sus versos, lloramos los dos Los años de la infancia, pasaron, pasaron, la reja está dormida, de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó con alegría y miedo Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza, que no ha de llenar Y recuerdo tu beso, el travieso, después de aquel beso, robando al azar Jorge Rodríguez y guitarra, César Borghetti y Bandoneón, Reque Pucholo Baja Tal vez se me fui yo con la brisa, tu boca y la mesa, tu libro y la voz Tal vez escapó, la reja, la hebra y el viejo malgato Y en aquel pedacito de la infancia, el viejo malgato Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de un ser eterno de amor Los años de la infancia, pasaron, pasaron, la reja está dormida, de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó con alegría y miedo Los años de la infancia, de a miles de malvados, dejando esa esperanza, que no ha de llenar Y recuerdo tu beso, el travieso, después de aquel griso